¡Permiso, permiso, permiso! Buenos días. Buenos días. ¡Oh, Dios mío! ¡Ordinarias! ¿Qué dijo esa? ¡Mami, nos llamó ordinarias! ¿Y por qué esa estirada nos llamó así? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Oye, ¿tú? Oye, te estoy hablando. Oye, ¿por qué no...? ¡Claro! La señora estirada insulta a dos mujeres indefensas y se esconde tras la hipocresía de sus carísimos lentes oscuros. Pase, pase, pase. ¡Eso! ¡Huye! ¡Huye de estas ordinarias! ¡Pero no lo somos, mami! ¡No lo somos! ¡Claro que no! Pero esta rubia con su plata no tiene derecho a tratarnos así. ¿Qué crees? ¿Que porque te pintas el pelo nos vas a tratar como te da la gama? Usted vio, yo estaba tranquila en mi cola y esas dos personas se metieron. Pero qué tal disura, qué tal falta de respeto. Completamente. ¿Y qué está cuchichando? Esa mujercita otra vez. Así es esta gente. Felizmente, yo ya no vivo en este país. ¡Ay, qué suerte! La suya. Sigue arrancando, ¿no? Sigue arrancando. ¡Ya, mami! ¡No le hagas caso! ¿Cómo no le voy a hacer caso, hija? ¡Me ha llamado Rinaria! Yo no me voy a quedar tranquila. No me voy a quedar. ¿Qué? Ahí nomás. Sí, bueno. Permiso, preciosa. A ver. Dime mi cara, ¿por qué? A ver, dímelo. Un cot. ¡Eso serás tú! Estas dos las conozco. Yo mejor me voy. Señorita, ¿puede llamar al administrador, por favor? Esto ya es too much. ¡Ay, no más! Parece que estoy hablando con la palosa. Ay, sí, sí. Parecen cortadas por la misma tijera. Señora, yo estaba haciendo mi cola esperando mi turno y usted no respetó el orden. Se metió. ¡No! ¡No nos colamos! ¡Sí, no lo hicimos! Nosotras llegamos primero a la caja ya. Eso no es lo que yo recuerdo. ¡Ah, eso es lo que no recuerdas! ¡Qué mentirosa es esta mujer! ¿Dónde te digo, no? Ya, mira, mira cómo nos está tratando. ¡Claro! La señora le molesta que una madre y su hija, dos mujeres honorables, honradas, decentes, lleguen primero a la caja porque ella es una pituca, estirada, guachafa y ridícula y tiene tres centavos más que yo en el bolsillo. ¿Por qué le dije a Mikey que estoy tomando mis pastillas? ¡Habla, pues! ¿Por qué te quedas callada? Señora, yo sé que le dije algo que no debí decirle. Por eso, le pido disculpas. ¡Disculpas aceptadas! Eso estuvo bien, mami. Sí. ¿Para hacer pituca? Sabe bajar la cabeza cuando tiene un error. Ajá. Sí, pero eso no les quita los chuscas. 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 ¿Cómo es el llamado? ¡Chuscas! Permiso, María. Sí. Ahora sí. Ahora sí me pongo loca, lo que me convierto en la chaquina. ¡Oh, por Dios! ¡Pero qué ridículas son! ¿Tú sabes con quién te estás metiendo? No. Ustedes dos no tienen idea con quién se están metiendo. ¡Parde! ¡Horrorosas! ¡Horrorosas! ¡Levántate! ¡Mamá, levántate! ¡Mamá, levántate! ¡Mamá, levántate! ¡Mamá, está loca! ¡No dejen que se vaya! ¡No dejen que se vaya la loca! ¡No dejen que se vaya la loca! ¡Mamá, la palita! ¡Mamá, no se va a quedar! ¡Se fue la palita! ¡No se quiere que se vaya! ¡No se va a quedar! ¡No se ve! ¡Se ha dejado todo! ¡Me he dejado toda la colombia! ¡Mamá, me parió! ¡Pero había dicho que tú también le hiciste! ¡Qué bueno! Sí, yo le he dejado de... ¡La revista! ¡Ella se metió en un revistazo! Y aquí con la revista también. Por la culpa de esa revista. Ella nos golpeó con esa revista tan horrible, mamá. Yo no sé si me puedo recuperar de este dolor, mami. Teresa. Ya sé quién nos agredió. La próxima vez que estemos en un cuarto así, vamos a ser tres. Porque vamos a ser tres. ¿Quieres comenzar de nuevo? Contesta el teléfono, por favor. No hay que contestar el teléfono. No, madre, no. No tengo ganas de hablar contigo. Ay, la grabadora, my God. Mikey, hijo. Acabo de tener un altercado espantoso con un par de mujeres salvajes. Horrorosas. Fue horrible, Mikey. Estoy a punto de un colapso nervioso. Llámame urgente, Mikey. ¡Urgente! ¡Qué bueno que han regresado! Les tengo una noticia. ¿Todo bien con la Grace? No, sí. Ella está en su cuarto. Pero el Pepe y el Tito... Ya, 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 ya. No me interesa. No estoy de humor. Pero, papá... ¡Horrible, papá! ¡Horrible! 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 Ya, ya. Yo no podía concebirlo. De repente... Doña Lely, ¿qué pasó? Ay, Charo, por Dios. Nos han humillado de la peor manera. Nosotros solo fuimos por un poquito de jamonada. ¡Ah, caramba! No me digan que los vales que les dio doña Francesc eran falsos. Ah, ya sabía yo. Ya sabía. Mucho ayunito, mucho congraciarse. ¿Para qué? Para resultar dándonos unos vales que eran falsos. No, nada de eso, Charo. Todo estaba muy bien. Apareció una mujer que nos ha tratado horrible. Sí, nos ha tratado horrible. Una mujer que nos discriminó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo oye? Nos discriminó. No, no, pero eso no puede ser. No estamos en la época de la colonia para que pasen esas cosas. Pues esa mujer no estaba enterada. Nos trató como una zapatilla bien. Sí, 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 sí. Pero a ver, ¿ustedes no hicieron nada para molestarla? Charo, pero ¿cómo crees? Charito, por Dios. No hemos hecho nada. Tú me conoces muy bien. Yo soy un pan de Dios. Estábamos haciendo nuestra colita para apagar. Y de pronto, esa mujer nos empezó a agredir. ¡Qué horrible! ¡Me tiró con sus revistas! ¡Qué horrible ha sido! Es que cada gente loca en la calle. Pero díganme, no había guardia o serenazgo que las protegiera. Gilberto, por Dios, ¿en qué mundo vives? Todos se pusieron de parte de ella. Pero ¿y eso por qué? Porque ella tenía plata. Claro, era así, toda alta, estirada, con ropa bien cara. Sí, pero toda su finura se fue de lado. Cuando sacó su barrio y empezó a agredirnos de una manera terrorífica. Sí, pues eso es lo que más me molesta. Que siempre terminan dándole la razón a la gente que tiene plata. Pero esta vez no va a ser así, Charito. Yo ya tomé cartas sobre el asunto. Nadie se burla de Nelly Camacho. Y esa mujer va a pagar muy caro su atrevimiento. Pero ¿acaso ustedes saben quién es? Ay, Charito. No te imaginas quién es. ¿Qué? ¿Maki? ¿No sabes lo que me acaba de pasar, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Yo ya no aguanto más este país. No, no lo soporto. Pero tranquilízate, cuéntame, ¿qué ha pasado? No sé en qué mal momento se me ocurrió ir a mí misma al minimarket ese... ¿Al minimarket tú? Imagínate. Yo sé que ahora están mucho más modernos, bonitos que antes, pero no. La gente sigue siendo la misma. Son unos salvajes. No, Mike. Yo ya no aguanto más este país. Pero cuéntame, ¿qué te hicieron? ¿Hicieron algo? ¿Qué me hicieron? ¿No me ves? ¿Acaso crees que este es mi nuevo peinado? Me atacaron eso, me hicieron, me agredieron. ¿Te atacaron así de la nada? ¿Te golpearon, te asaltaron, te han hecho algo? No, no me robaron. Fueron un par de mujeres horrorosas que comenzaron a insultarme y a golpearme. ¿A insultarte y golpear así de la nada? Yo estaba en mi cola, parada para pagar mis revistas, seguirle. Tú sabes que a mí no me gusta estar en esos sitios y de pronto esta enana pasa por encima mío y comienza a insultarme. Claro, supongo porque me vio distinguida y esa gente es tan resentida que te ve con un poco de clase y educación y te comienzan a buscar pleito por cualquier cosa. Y supongo que tú no le hiciste caso. Of course. Pero la enana esa me mandó a su hija. Era una cosa así robusta, con un florbondo negro en la cabeza. Me dio miedo, Mike. Y yo solamente atiné a agarrar mis revistas y a defenderme. Nada más. Pero, ¿por qué no llamaste seguridad a serenazgo para que te ayuden? Mike, pero si ellos son iguales. ¿A quién crees que iban a defender? Ah, ya. ¿Madre? ¿Madre? ¿Has tomado tus pastillitas? Sí, sí, ahora las tomo. Ay, Mike, yo no sé tú. Yo no sé tú. Pero yo ya no aguanto más. Me regreso a London. ¡Suscríbete!